San Miguel de Allende es una de las joyas de México, por lo que la UNESCO la reconoció como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2008. Se encuentra en Guanajuato y se fundó como misión en el siglo XVI. Posteriormente se convirtió en una importante cruce entre ciudades mineras. Durante la independencia jugó un papel muy importante y luego complementó su nombre con el apellido del insurgente Ignacio Allende, quien allí nació. En la actualidad, San Miguel es uno de los destinos favoritos para nacionales y extranjeros. Entre sus calles se descubren antiguas casonas, plazas e iglesias, donde destaca la singular fachada y enormes torres de la parroquia de Santiago Apóstol. Además, en San Miguel Regla hay un ambiente bohemio y relajado, así como decenas de galerías de arte, bares, restaurantes y cafés. Es un lugar perfecto para quienes buscan la tranquilidad de provincia con un elegante toque cosmopolita, adornado por gastronomía de calidad y magníficos hoteles boutique. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.